Visiblemente nerviosos y en absoluto silencio, esa fue la reacción del canciller Denis Moncada y Laureano Ortega, al ser consultados por la cadena NTN24 sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos a empresas nicaragüenses. Gustavo Alegre, de NTN. Oiga, ¿qué ha venido a hacer al foro? Pues lo que vienen a hacer todas las personas invitadas acá, digamos, a compartir en un foro importante de Qatar, donde se discuten los temas más trascendentes para la humanidad, temas de política, temas de economía, temas de seguridad, temas de defensa, temas de cooperación. ¿Cómo valoran las últimas sanciones del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Nicaragua? Ahorita, lo siento, pero yo tengo ahorita una cita, así que por ahora es lo que podría decirle, sí. ¿Pero le parecen bien esas sanciones? Canciller. Disculpe, que no lo voy a responder ahorita, la consulta. Laureano, ¿cómo valora la sanción de Estados Unidos? ¿Cómo valoran las sanciones de Estados Unidos a su persona? ¿Algún comentario? Pero mi trabajo como periodista es buscar la reacción. ¿Tiene nada que decir a la sanción?